En el año 1973, en los Estados Unidos, se formó la banda ACDC. Jack Lemmon ganó el Oscar como mejor actor. Los Knicks de Nueva York ganaron el campeonato de la NBA. Y en el cine, estrenaban las películas Célvico y El Exorcista. En el año 1973, en Puerto Rico, un sueño comenzaba a convertirse en realidad. Se acerca Aniversario 40, el más importante de todos. Espéralo en el verano 2013. Estás viendo las Superestrellas de la Lucha Libre en Ruta del Superavento. La hora de la verdad. Más detalles en cualquier momento. Continuamos con más de Superestrellas, WWC edición sábado, campeonato universal en juego. Rey González viste rating, atacando a Carlito Caribbean Cool, señores. Y se han dado con todo por todo, Cataño. Este es el feudo, Willy, de la década. Está Rey González ahora. No le importa, solamente piensa en destruir a Carlito. Un Carlito Caribbean Cool que lo que quiere es apoderarse, acomode el lugar de WWC. Pendiente, señores, a lo que está pasando. Eso en varios minutos. Rey González molesto, señores. Esto fue una guerra increíble. Y ya vimos todo lo que va para Bayamón. Oiga, mi temprano en el programa, vimos a la alma perdida. Six Saban y a la promesa de Jay Vélez que están haciendo una tremenda pareja. Oye, Willy, hablando de ellos, como mencionas tú, esta noche tienen una situación difícil. Pero están haciendo una pareja excepcional y van a dar mucho de que hablar aquí en el Consejo. Señores, en ruta a la hora de la verdad, en ruta aniversario. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir esta noche. Todo mundo, hablando de WWC, mientras tanto este combate continúa. Rey González, Mr. Rating y Carlito Caribbean Cool. Un Rey González que hoy, hoy arregla cuentas en la Pepín Cestero. Está dominando, oh, oh, va a ser, cuidado, Willy, esto va a ser un suplex. No, no, no lo quiso, no puede. No, no, intentó, pero lo bloqueó Rey, cuidado allá, cuidado, ahí lo lleva. Óigame, contra las sillas. Esto verdaderamente, óigame, y Carlito Caribbean Cool, hasta, óigame, hasta la vaca ardilla escuchó el grito de dolor. Está gritando, como tú mencionas, ahí está dolorido. El árbitro está muy pendiente a la espalda de Carlito, que se lastimó de manera salvaje. Un borico mayor sabio Vega que estará viendo acción esta noche como parte de todo lo que va para la Pepín Cestero en Bayamón. Y aprovechamos la oportunidad para saludar a Guas, el loco de los prontos bajos, autos usados e importados, en el barrio Espinosa de Dorado. Comunícate con él al 787-883-0264 y también búscalo en Facebook. Ha comenzado a tirar de la silla y esto me recuerda a una famosa cartelera que se lleva a cabo en Panamá cuando el público lanza la silla sobre los gladiadores y está haciendo el rey lo mismo. Un mensaje, señores, que hay que estar allí para saber qué es lo que va a ocurrir. Pendiente esta noche a la Pepín Cestero y Carlito Caribbean Cool. Óigame, casi no se ve ahí dentro, dentro del montón de sillas que está lanzando Mr. Rating Rey González. Esta noche el campeonato de Puerto Rico en juego, el campeonato mundial junior completo. Señores, hay que estar en la Pepín Cestero. Y ahí está, ahí está la figura 4, señores, por parte de Mr. Rating Rey González. Wow, sobre las sillas ha comenzado a aplicar la figura 4, pero mira, le ha dado un sillazo y ha tenido que soltar las piernas de Carlito. Pendiente a lo que está pasando en WWC. Óigame, Avel Durán, esta noche todos los fanáticos de la lucha libre van a estar en la Pepín Cestero en Bayamón, pero de la misma forma toda la Grey Infantil que vaya a San Germán esta tarde porque allá se presenta Monster Student on Ice. Así mismo es, Willy. Vamos a tener dos funciones a las 4 de la tarde hoy sábado y a las 7 y 30 de esta noche, mañana domingo, a la 1 y a las 4 en el Coliseo Arkelio Torres de San Germán. Así que, señores, toda la Grey Infantil que vayan para allá a disfrutar y los fanáticos de la lucha libre esta noche a la Pepín Cestero. Acción 100% garantizada y el árbitro, señores, ahora puede tener un poco de control cuando estos dos gladiadores ya suban por fin al ring. Está ahora incorporándose Carlito Rey González, tiene el brazo lastimado, un puntapié en la caja del pecho. Aprovechamos para saludar a el alcalde de Juana Díaz, Ramosito, que siempre está en sintonía de Guapa y Guapa América. Uno de muchos alcaldes, señores, que siempre están pendientes a lo que está pasando en WWE. Así que un saludo para todos ellos. Ahí está el ataque por parte de Carlito, el ataque por parte de Mr. Rey Tín Rey González. Golpe va, golpe viene, señores. Ahí está, un toma y dame tremendo. Y aprovechamos también para saludar al alcalde de Cataño, quien estuvo con nosotros el pasado sábado ya, disfrutando de la acción 100% garantizada. Ahí va, cuidado, intenta, ahí va, no, 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 oígame, lo atrapó, lo atrapó Rey González, lo atrapó, pero Carly no, no se deja. Lo atrapó en pleno vuelo, lo tiene, ahí rompió las cuerdas, Willy, y está peligroso. Ahí va, intenta llevarlo, no, 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 no. ¡Oh! Sí, lo sorprendió Carlito, que ni bien cool, cuando reintentaba llevarlo en el vuelo del Phoenix. Le ha aplicado, obviamente, la especialidad de la casa, Carlito, y ha lastimado, y de qué forma, a Rey González. Señores, hacemos una pausa, nadie se retire, esto continúa hoy aquí, en Superestrella WWE, sábado. ¡Gracias!